Si así es la vida yo detengo mis impulsos Tantas heridas me han privado los recursos De luchar con este amor Adiós la vida Aquel amigo ha sido cruel La puerta en si se me cerró Y hasta el amor me ha sido infiel Hoy veo el cielo junto a mi Y hasta una lágrima brotó De un ser que siempre fue feliz Así es la vida Aquel amigo ha sido cruel La puerta en si se me cerró Y hasta el amor me ha sido infiel Hoy veo el cielo junto a mi Y hasta una lágrima brotó De un ser que siempre fue feliz Así es la vida Vivo sin maldad Con la realidad Hay que cogerla con calma Y vivir la realidad La realidad Vivo sin maldad Con la realidad No te metas en mi vida Controla la tuya ya La tuya ya Vivo sin maldad Vivo sin maldad Con la realidad Sin buscar dificultades A viejito llegará Tu llegará Vivo sin maldad Con la realidad Vivo sin maldad Con la realidad Con la realidad No me faltó el recurso En la lluvia y yo vengo echando cámara Vivo sin maldad Con la realidad Vive, vive también tu vida Pero también la realidad Vivo sin maldad Vivo sin maldad Con la realidad Si así es la vida Facundo La pena te va a matar Te va a matar Vivo sin maldad Con la realidad Agárralo despacio Y con calma Vivo sin maldad Con la realidad Hay que cogerla con calma Y vivir la realidad La realidad Vivo sin maldad Con la realidad No, no te metas en mi vida Controla la tuya ya La tuya ya Vivo sin maldad Con la realidad Sin buscar dificultades A viejito llegarás Tu llegarás Vivo sin maldad Con la realidad Agarra eso Ay no No, no te metas en mi vida Capítulo No, no te metas en mi vida Tío Te metas en mi vida Eviduos Te metas en mi vida Gracias por ver el video.